Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí un nuevo juego Estamos en The Cooked Man, que es el hombre torcido, es un juego de RPG, de verdad, si te asustan mucho las cosas inesperadas que salen en pantalla o tienes miedo porque es un juego de terror, te recomiendo que por favor no lo mires y con esa advertencia empiezo este juego, es el hombre torcido y es pues un RPG, pero es un poco más de susto, de horror así que si eres sensible, no lo veas, lo vuelvo a repetir y bueno, en este juego, vamos ahora a verlo y quiero también en este canal, aparte de subir Roblox, me gustaría también subir otro tipo de juegos y quiero que me dejéis también en los comentarios tipos de juegos, porque me gustaría jugar también a juegos de Otomis y ya con Otomis me refiero también, puede ser Android, puede ser lo de Vimu, bueno, estoy en el secreto de Henry pero también podemos estar, el corazón de melón están varios así que dicho todo esto, vamos a empezar con este RPG que es el hombre torcido que creo que nos puede gustar, aunque también nos puede asustar así que lo he dicho chicos, si eres sensible, no lo mires así que, después de esta advertencia nos pone este juego contiene sorpresas repentinas e imágenes violentas los enfermos del corazón o aquellos que no soportan el horror, no deberían jugar el autor no toma responsabilidad por ningún problema como resultado de jugar a este juego y yo tampoco chicos y chicas, lo repito si no te gusta las sorpresas repentinas y las imágenes violentas y tienes alguna enfermedad como el corazón, por favor, no lo mires y si eres menor de edad también y tienes muy asustadizo, también te recomiendo que no lo mires así que, dicho toda esta advertencia otra vez por parte de los creadores del juego había un hombre torcido que caminó una milla torcida vale, encontró una moneda de seis peniques torcida sobre una valla torcida compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido todo torcido y todos vivieron juntos en una pequeña casa torcida vale muy bien ahí estamos creo que empezamos ya wey, Paul al fin, las cosas están ordenadas aquí eso debería de ser todo hay algo más en lo que podamos ayudarte, David creo que David somos el que estamos solos el que no tenemos a... que no estamos acompañados na, estoy bien perdón por hacerles ayudarme con la mudanza y gracias por enseñarme el lugar, Paul tendré que devolverte el favor algún día mmm enseñarme el lugar oh, genial los tres podríamos salir a beber no puedo esperar por ello bueno será mejor que nos vayamos entendido cuídense los dos vale y se van esperar chicos un momentito que tengo el volumen un poquito bajo voy a subirlo vale ahora creo que sí antes de continuar vale ok objetos ah creo que lo acabo de guardar vale bueno pues no pasa nada hemos guardado ya hemos empezado ya hemos guardado vale en el minuto nueve y objetos tenemos un celular a ver espera, espera, espera tenemos un encendedor un teléfono celular y un paquete de cigarrillos vale ok mmm ¿esto qué es? mmm jodo Paul olvidó su licencia debería regresarse si aún está cerca has obtenido la licencia de Paul vale un momentito creo que me va a tocar ir para allá ¿verdad? una caja de pañuelos un teléfono creo que no tenemos nada es la primera vez que juego a este juego chicos así que mmm y no es la primera vez que juego a este tipo de juegos pero sí que es la primera vez a este vale no puedo dormir y vámonos me parece que aquí hay varias habitaciones sí un baño y aquí el escritorio vale pues la entrada tiene que ser esta mmm escuchas a alguien ¿qué hay en ese lugar? ¿en serio? no ¿qué hay con ese lugar? ¿en serio? es horrible prácticamente está cayéndose a pedazos ¿en qué estabas pensando? o sea que esta casa sí la verdad es que se ve casa muy vieja y creo que serán los dos los amigos vale él quería mudarse para cambiar de aires o sea nosotros y eso no va a ayudarlo ¿entiendes? mira ¿qué puedo hacer? él no es el tipo más rico ya sabes ni siquiera puede permitirse muchos muebles además además tú me dijiste que buscar el lugar ¿cierto? no vengas a quejarte conmigo ahora tienes razón lo siento solo quería ayudar a David lo sé mira yo debería pedir disculpas los visitaremos otro día la charla se hace distante o sea que no vamos a ir a través de Paul la licencia puede esperar supongo será mejor que vaya a la cama vale aquí una lavadora un lavabo no una ducha y ya está vale y aquí una vieja computadora un cubo vacío y no hay mucha ropa vale vámonos ay que susto me ha dado el teléfono por favor venga vamos hola uy que no contesta hola ¿quién habla? ¿sirle? me parece ay ha colgado ha colgado chicos pues aquí termina el día debería tomarlo con calma por ser mi primer día en un lugar nuevo venga va vámonos vámonos a dormir hombre estoy cansado venga vamos a dormir por favor por ahora no hay nada a ver si está en negro un en serio hay alguien llorando no puedo dormir así yo no oigo nada chicos es uno de mis vecinos debería ir a quejarme amigo encima está oscuro una grieta en la pared no enciende la luz voy a ver vale no responden a los golpes seis yo yo toque ese el cinco no responden a ver cinco seis tres uy esto está mal chicos no responden a los golpes dos a ver voz de mujer sí ¿quién es? a esta hora discúlpeme solo que puedo escucharla desde mi habitación incluso no puedo dormir ¿podría parar? alaga que poco tacto uff ¿qué estás diciendo? estaba durmiendo hasta que tú me despertaste ¿estás intentando iniciar algo? eres el tipo que se mudó al 205 ¿cierto? no hay manera que escuches desde allí eso es verdad supongo está muy lejos perdón por despertarla ella tiene razón las habitaciones están bastante lejos más importante era la voz de un hombre fue mi imaginación como sea será mejor que vuelva a dormir a ver y la uno uno dos tres hola no hay razón para salir yo creo que hay algo que escucho que sonido es ese como de agua a ver a ver una ducha no quiero ir no quiero ir ¿esto? uff el agua se ha roto el grifo no me digas que se ha roto el grifo ¿eh? debajo de la cama wow eso no me gusta debajo de la cama Paul está tratando de hacerme una broma hablando de mal gusto eh vale aquí no hay nada uy espérate debajo de la cama eh aquí no puedo aquí tampoco y ahí no puedo más me toca dormir bueno debajo de la cama ¿qué hay aquí debajo? vale ahora sale está manejándose solo encontré algo has obtenido una hoja de un cuaderno wow siempre desde que ella se ha ido he pasado cada noche abrazando mi almohada sudorosa y retorciéndome no puedo superarlo ¿acaso tengo otra opción? ostras ¿qué es esto? ¿el antiguo inquilino ha dejado esto? uff como sea iré a la cama vale ahora sí que sí nos vamos a dormir ok vale me parece bien todavía ese ruido ¿de dónde viene? dame un descanso necesito dormir chicos oigo todos los ruidos menos eso decirme vosotros si es que lo oís porque yo no a ver ¿eh? se oye el teléfono se oye el teléfono vamos a ver ¿hola? vale están hablando sí gracias por todo el no 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 quise decir solo estoy ocupado con el trabajo así que madre mía sí iré de visita hoy dile eso de mi parte está bien adiós hombre me dormí hasta el mediodía a ver será mejor que me vaya mucho que hacer para tomarlo con calma vale ha dicho que me vaya o sea que nos toca irnos nos toca salir ahora uy ay que susto me ha dado que susto me ha dado que susto me ha dado ese hola ah mira es Paul ¿qué sucede? sí sí olvidé mi licencia ayer estaba en tu mesa oh sí ten lo siento iba a devolvértela pero gracias así que ¿ibas a algún lado? sí al hospital ya veo cuídate amigo oh cierto ¿has escrito algo en el espejo del baño? escrito en el espejo clase de mocos infantil que es que soy David vale 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 tranquilo lo siento no quise decir eso madre mía chico tranquilo como sea me voy vale y estamos en el hospital vamos a guardar y vamos a guardar aquí porque no hayamos hecho nada chicos así que no necesitas estar aquí wow a ver esto que es nada ok una pintura con paisaje nada hay por favor me parece que hay está entrado sin más está entrado sin más esa mujer ¿quién es? ah mamá ¿cuánto tiempo? ¿estás bien? vale oh dios se oye todo de lo que hay alrededor del hospital sí es mi pequeño Timmy has crecido indudablemente bien te ves saludable lo siento por no poder visitarte mucho estuve ocupada con el trabajo pero me he tomado unos días dice Timmy y es David ¿no la reconoce? así que me mudé a esta gran habitación con muebles y todo está cerca de tu pastelería favorita también así que cuando te mejores podremos vivir juntos allí vale o sea que se ha mudado porque la madre tiene Alzheimer puede ser tiene pérdidas de memoria y por eso se ha mudado más cerca dios eso es maravilloso arréglate con Linda ¿sí? todas esas peleas de ustedes me preocupan tal vez pueda ir a visitarte de vez en cuando te gusta la tarta de manzana ¿verdad? prepararé la mejor que sé hacer mamá yo no soy Timmy soy tu hijo David ¿recuerdas? o sea ¿quién es Timmy? hola que tampoco es su hijo porque ha dicho yo no soy Timmy soy tu hijo David pero eso también se puede interpretar porque tiene puede ser que tenga un hermano vale oh sí abriera una panadería el otro día huele tan maravilloso tal vez debería comprar de allí mamá madre mía oh ¿quién podría ser? ¿por qué estás aquí? no no lo reconoce ¿cómo estás aquí? esta es mi habitación te has equivocado de habitación ¿quién eres? di algo ¿quieres? ah la madre se ha levantado sal de aquí ahora que te echen hay un hombre extraño en mi habitación desháganse de él ahora señorita Hoover madre mía señorita Hoover enfermera no se presione demasiado por favor vaya a dormir está bien ¿quién eres tú? no me toques aléjate ahora cálmese señorita vamos a recostarlo en la cama lo siento David nosotros nos encargaremos de tu madre tendrás que irte por hoy vale entendido cuiden bien de ella vale David ¿es ese mi niño David? ¿a dónde estás yendo? ¿por qué me abandonas? ay 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 eso no me gusta ¿eh? mamá tus exámenes de la escuela de aviación están cerca quieres ser un pilota ¿verdad? tu madre siempre te apoyará por favor no me dejes sola no quiero estar sola aquí David por favor mamá soy yo ¿recuerdas? mamá David por favor vete ella está muy confundida ahora mismo pero ella dijo mi dije que te fueras señorita Hoover por favor cálmese por favor no traigan los sedantes madre mía se está revolviendo la madre no puedo volver a entrar ¿por qué? no debería de ser así a ver aquí este venga va vamos a uy este hola David ¿has visto tu madre? sí aunque supongo que ella no me reconoce sí ella ha olvidado varias cosas están teniendo problemas para controlar sus emociones te pido que seas paciente ella podría ponerse mucho mejor así podrías volver a vivir con ella gracias espero que puedan ayudarla madre mía madre mía no me gusta nada esto mi casa es esta no eso que es me voy al baño una lavadora un lavabo la ducha por favor que miedo me da aquí es que me da miedo ir hola una vieja computadora la silla la silla la silla se ha movido chicos no 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 un cubo de basura vacío no hay mucha ropa dentro habéis visto la silla se ha movido ¿verdad? vamos a ver aquí está todo bien la tele voy voy con presión vale chicos una caja de pañuelos un teléfono un cubo vacío una gran grieta en la pared vamos a ver la alacena la alacena vale aquí nada una cocina un fregadero un fregadero me está dando algo ¿nos queda ir a la cama? no no aquí no hay nada no hay nada bueno se ha movido chicos es que se ha movido una vieja computadora pero es que no me deja interactuar con ella no me deja no hay razón para salir o sea que es algo dentro de aquí una lavadora una lavadora una ducha el lavabo a ver es que no una ducha no tengo ni idea chicos lo único que se movía ha sido la silla vamos a ver objetos siempre acaso tenía siempre desde que ella se ha ido acaso tenía atracción no hay nada más no hay nada más y es que no puedo dormir a ver bueno a ver más nada leyendo eso nada objetos un encendedor a ver a ver si yo le hago aquí una cocina y si yo le doy al encendedor una cocina nada el celular si el celular no va los tigarrillos tampoco pues chicos no tengo ni idea una tele vieja es que me resulta mucho en la grieta y hay algo que hacer y lo único que es esta silla que se ha movido a ver ah aquí he movido la silla hay algo en el cajón un folleto se ve bastante viejo estos cursos de LLM están marcados alguien estaba apuntado apuntando a ser abogado supongo que debe ser del antiguo inquilino definitivamente he olvidado muchas cosas un inmueble es mejor después de todo vale ahora tengo miedo por si ocurre algo otra vez el teléfono uff hola hey David Marion ¿cómo estás? ah nos hemos visto sopena ayer estoy bien gracias bien bien llamamos llamamos llámanos si te sientes solo está bien a propósito recibió una llamada de Selby Sirley ayer casi no hemos hablado pero lo siento le dije tu número dijo que estaba muy preocupada por ti está bien dile que no necesito que se preocupe ella solo debería preocuparse por sí misma entendido bueno voy a cortar muy bien nos vemos uff vale me parece que se va está comiendo estoy cansada de leer bueno tomas un café mejor dicho debería irme a la cama y vas a dejar esto así hola la tele no se ve nada ay sins ah que esto es aterrador decía sins significa hundirse también fregadero que fue eso vale pues chicos y chicas sale otra vez una vieja televisión lo vamos a dejar aquí vamos a guardarlo ya lo tenemos guardado y vamos a ver el siguiente episodio vamos a a ver los fregaderos a recordar que está aquí hay uno y está el del baño también así que si te gusta yo creo que este es el de la cocina sinceramente pero vamos a dejarlo por aquí espero que te esté gustando esta serie tanto como a mí perdonad los sustos también que yo también me los he llevado y ahora sí que sí chicos y chicas nos vemos en el próximo capítulo no sé qué juego subiré tengo que poner las cosas en orden y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo con un chao chao